Mientras Benito Juárez buscaba restaurar la República ante la invasión del Imperio Frances a través de Maximiliano de Habsburgo, seguramente tu tatarabuela o algún personaje mucho más remoto aún hacía de comer a los soldados. A lo mejor una bisabuela tuya en la Revolución curaba a los enfermos en la Cruz Roja o mientras los hombres estaban en el frente de batalla ellas cuidaban a los hijos. Muchas de estas mujeres que a partir de hoy estarán aquí sus pendones, sus estandartes y cada vez que pasemos las nuevas generaciones y recordemos sus nombres, deberemos de saber que todas ellas, estas son las conocidas, pero todas ellas y todas nuestras mujeres que nos precedieron en el linaje femenino nos han dado mucho, incluido el dinero, dinero, aportaciones económicas. Antes no se les podía filmar, ahora se les puede filmar, pero hay millones de personas que a lo largo de estos 200 años y en la última de las transformaciones democráticas de México hemos apoyado felizmente a la causa. Muchísimas mujeres, muchísimos hombres que hemos dado lo que tenemos, inteligencia, a palabras, dinero, zapatos, comida, como nuestras ancestras. Y debemos sentirnos muy orgullosas porque todo esto ha sido motivado por una causa, no por el interés personal, ha sido una causa como en el principio lo fue la independencia, después la guerra de reforma y la restauración de la república y todos los intentos de invasión que resistimos dignamente los y las mexicanas, especialmente las mujeres que cuidaron sus casas y a sus hijos y a sus familiares y durante la revolución y el siglo XX y hasta el día de hoy. Yo creo que ninguna mujer de las que está aquí puede no sentirse orgullosa de haber aportado hasta dinero, hasta dinero para fortalecer una causa que hoy nos mantiene felizmente diciéndole al mundo entero, somos una nación independiente, digna, democrática y libre.